¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Asian Impact y lo habíamos dejado aquí en las ruinas del Fuerte Garibdis, donde encontramos algunos textos relacionados con la Orden Cruz de los Narcisos. También habíamos visto que había dos tipos sospechosos aquí al lado de la torre, y encontramos a otra persona que estaba inconsciente en las ruinas del Fuerte Garibdis y la llevamos al puerto Lumidulce. Así que bueno, empecemos por ir directamente al puerto a ver si se ha recuperado, porque es bastante probable que nos dé una misión. De hecho, hay una misión allá, pero yo juraría que esa ya estaba de antes. Es una tipa. ¡Interrogantes! Vale, puede ser interesante. Suficientemente sospechosa como para hablar con ella, desde luego. Estoy avisando por si apareciera por ahí otra exclamación, pero me da la impresión de que no. ¿Qué es eso? Esto lo vimos en el tutorial ayer. Bueno, ayer, el último episodio. ¡Oh, cielos! Pero esto desaparece muy rápido. Da, gel. Supongo que siguen estando ahí, pero son invisibles. ¡No me da juego! Uy, casi me paso. ¡Oculus! ¡Hala, cómo mola eso, ¿no? Con todas las vidrilleras y todo para poder ver el paisaje. Tengo ganas de ver cómo cambia esto. Porque ahora mismo la zona que tenemos frente a nosotros todavía no está en el juego. ¿Veis? Pero más allá de esto está la guarida de Storm Terror. La guarida de Storm Terror, la aldea Chinsé. Supongo también la otra aldea que falta en Liyue podría estar por aquí perfectamente. ¿Y quién dice que no está por aquí también el templo? El puerto de Mondstadt. Tenía sentido para comerciar con el puerto de Lumi Dulce, ¿no? En fin, veremos. ¿Quién eres tú? ¡Raymundo! Ya he mandado a alguien para que informe en el instituto. Ahora, el trabajo que queda lo dejo en tus manos, señorita Fusilier. ¿Fusilier? De acuerdo, señor Raymundo. Pero la ayudante de la que me habló... No te preocupes. Cuando llegue el momento, la investigadora Señor Honorífica... Aparecerá a su lado. Me alegro mucho de verlas tan pronto. No sea ni sorprendido. Investigadora Señor Honorífica y su pequeña asistente. Casi lo olvido. Permítanme que se la presente. Esta es Fusilier, la investigadora especial a cargo del caso del robo del núcleo cinético. Antes de pedirte ayuda, te explicaré brevemente la situación del núcleo cinético. Y de algunas pistas clave. Raymundo te explica los motivos por los que el Instituto de Ciencias de Fontaine consideran a Nacker como el principal sospechoso. Después de la explosión, en el interior del laboratorio central, hay una corriente de energía de Argeum enorme. Prácticamente nadie puede permanecer ahí dentro mucho tiempo a menos que sea un profesional. Además, el momento en el que se activó el generador de campo experimental que atacó a la gente fue demasiada coincidencia. Según Raymundo, el sospechoso debe de ser un investigador senior relacionado con esta creación. Las investigaciones posteriores y la repetición del suceso son prueba de ello. En el Instituto de Ciencias de Fontaine, los únicos capaces de hacer algo así son Raymundo, Nacker y Edwin, que murió en la explosión. Raymundo dice que a él también le están investigando. A juzgar por su tono de voz es un asunto muy complicado. Me estoy fiando de que Edwin murió. Pero, ¿encontraron su cuerpo o asumen que murió? Pero ahora lo importante es encontrar cuanto antes el núcleo cinético. El prototipo inestable podría perder el control en cualquier momento y expulsar una corriente de energía a Argeum enorme que afectaría a todo lo que hay a su alrededor. ¿Eh? ¿Esto no quiere decir que probablemente el núcleo vuelva a explotar en algún momento? Nacker, no más explosiones, por favor. Te lo suplico, no más. Lumín, parece que la única opción sería darle una buena tundana, Nacker. Parece que la responsabilidad como investigadora senior me llama de nuevo. Jeje, entonces lo dejo en manos de Fusilier y de ustedes. Yo he de regresar primero. Me temo que señor Choiseul no será capaz de resistir mucho más, él solo, a tantos periodistas. Les pido que lleguen al fondo de este asunto lo antes posible, aunque sea por el bien de la salud del señor Choiseul. Intentaré ganar todo el tiempo que pueda. ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo agradezco en su nombre! Raimundo se marcha de prisa. Investigadora senior honorífica, pongámonos en marcha cuanto antes. Cuanto antes encontremos al culpable, antes podremos demostrar la inocencia de Edwin. ¿Edwin? Edwin cuidó mucho de mí. Es una persona muy buena. Ese maldito Nacker se aprovechó de los resultados de la investigación de Edwin para hacer daño al Instituto de Ciencias. Es imperdonable. Creo que él también fue quien le hizo cargar a Edwin con la responsabilidad de la explosión que se produjo en el Instituto de Ciencias. Después de todo, él fue el único que se benefició de ello. Consiguió el núcleo cinético. ¿Y a mí que Nacker no me pareció tan mala gente? Peor me parecen Raimundo y Choiseul, la verdad. Si Nacker de verdad sigue con vida, voy a atraparlo. Tiene que pagar por lo que hizo. Pero si está aquí, seguro que no es para hablar conmigo de eso, investigadora senior honorífica. Bueno, será mejor que vayamos al puerto Lumidulce. Ya estamos en él. Le explicaré la situación en detalle cuando lleguemos. Pero ya estamos en el puerto Lumidulce, ¿no? Di más bien que quieres que cambiemos de lugar dentro del puerto. ¿Qué? A esto... ¿Dónde está la misión? ¡Wait! ¡Un momento! ¿Y mi misión? Ok. ¿Dónde se ha metido esta mujer? La canción de Erinias. No, de verdad, ¿dónde se ha metido? Bienvenido al puerto Lumidulce. Este es el tablón de anuncios del puerto. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor, no duden en dejar un comentario. Seguir leyendo. Hablando de lo cual, el volumen de comercio de té es cada vez mayor, pero cada vez hay menos barcos de té procedentes de Liyue. ¿Acaso hay alguien que esté subiendo los precios del té intencionadamente? Regresé del puerto Jilong hace un mes. El puerto de Liyue debe ser eso. Allí descubrí que los precios locales del té a granel parecen ser bastante más altos de lo que eran originalmente. No creo que gane mucho con su comercio. Quizá debería pasarme a las especias. El precio del té se encuentra actualmente dentro de un rango de fluctuación razonable. Por favor, comprenda la dinámica del mercado a través de fuentes oficiales. No crea, actúe o... Actúe según o difunda rumores sin confirmar. ¿Desea una aventura que sacuda los cimientos de su vida? ¿Se quiere embarcarse en un viaje para purificar su alma? Si estaba luchando contra la monotonía de la vida, venga a disfrutar de las magníficas cascadas y de la impresionante belleza del ensueño del puerto Jilong. No sé si lo estoy malinterpretando, pero... ¿Esto es una invitación a la gente de Fontaine para ver cascadas? Sí, es bastante curioso, ¿verdad? No será la tipa con la que acabamos de hablar, la que ha escrito esto. No, señorita Casigneul. En el nombre del juez supremo, se lo ruego, por favor. Mande otra carta a la oficina de Cardinalicia. Prometieron que comenzarían a trabajar de forma inminente. Gracias por su mensaje. Ya he hecho todo lo posible para informar a mis superiores. Por favor, sea paciente. Y por favor, no se preocupe por los salarios. De ser preciso, los pagaré yo personalmente. Solo le pido que mantenga su confianza en el futuro del puerto Lumi Dulce. Actualmente, la oficina Cardinalicia está intensificando los preparativos para... El proyecto de la Aqualínea del puerto Lumi Dulce. Reanudación de las obras. Con el objetivo a final de año. En cuanto a comprensión completa, todos los ingenieros, por favor, mantengan la calma y crean activamente... Seguid leyendo. Borrón. Es que ya no hay quien mantenga el orden. Nos acaban de atracar unos bandidos mientras íbamos caminando. Esto es intolerable. Esos malhechores sin escrúpulos. ¿Quiénes se han creído que son para robarnos? Los que solemos robar somos nosotros. Ah, ya no te gusta, ¿eh? Vamos a denunciar a esos ladrones. El jefe era pelirrojo, joven, y se hacía llamar rogue o algo así. Gracias por la información proporcionada y por confesar que pertenecen a los ladrones de tesoros. En cuanto al robo que sufrieron, las autoridades están investigando lo sucedido. Esperemos que el asunto quede resuelto para cuando hayan salido del fuerte merópide. ¡Ja, pringados! El gabinete de curiosidades Bertin compra todo tipo de antigüedades y artesanías exóticas. Si está interesado, por favor, contacte con nosotros. Si tienes artículos coleccionables de valor de cualquier tipo, nuestra oferta no le dejará indiferente. Muchas gracias por haber elegido este puerto para publicar su mensaje, señorita McKinnon. Sin embargo, al comprar artículos coleccionables, le rogamos que sea selectivo y elegir con cuidado a la persona con la que hace la transacción. Así podrá ahorrarse disputas innecesarias. Otros mensajes, ¿no? Estoy siguiendo por si hay alguno de Mondstadt, que nos pueda dar a entender que el puerto de Mondstadt también de aquí, que no lo parece. Pensándolo bien, si no hay trabajo aquí para los ingenieros, tal vez podríamos probar suerte en el puerto Yilong. Me suena a que hace poco importaron un lote de mecas. ¡Ja! ¿Crees que eres el único que lo ha pensado? La señorita Haute Montagne ha estado ahí los últimos tres meses. Cuidado con el agua de los rodamientos. Se puede acumular escarcha y no es fácil de derretir. ¿Te preocupa la acumulación de escarcha? Te recomendamos los últimos mecas de limpieza zonal. Con su excelente efecto anti-escarcha, resolverá tus problemas en tan solo tres segundos. ¿Todavía hay más? Cuidado con el agua de los rodamientos. Otra vez. Ah, igual hemos llegado al final, ¿eh? Sí, a veces se empiezan a repetir en plan aleatoriamente. Vale. ¿Dónde debe estar esta mujer? A lo mejor sí que me han dado la misión, ¿eh? Igual estoy buscando una de este estilo y no lo es. Ve a la parte inferior del puerto plumidulce. Un plan previsto. Esto es. ¡Ascensor! ¿Cómo que ya está en el piso? ¡Pero si está cerrado! No, y por aquí también está cerrado. Quiero pensar que está subiendo. Un poco a su ritmo, pero está subiendo. ¡Ajá! Está por allá. ¿Por qué estamos aquí? Ni que estuviéramos escuchando algo a escondidas. Precisamente estamos aquí para escuchar algo a escondidas. Supongo que aún tendremos que esperar un rato. Vamos a escondernos en la hierba de atrás. Después de un rato, aparecen detrás de los arbustos. Esperando detrás de los arbustos. ¡Ahí! Esas son las personas a las que estábamos esperando. Según mi investigación, ese grupo de personas está vendiendo mercancía relacionada con el Instituto de Ciencias. Puede que la mercancía también esté relacionada con Nacker. Acerquémonos un poco más para escuchar. ¡Guarda silencio y escucha! ¡Ja, ja, ja! Advertencia. ¡Consejo! ¡Enviar! ¡Alguien al Instituto! ¿Me han detectado? ¡Jefe! ¡Hay gente! ¿Nos descubrieron? Pero si no hice nada realmente. Fui al punto que me marcaron. Señor Chausibert, parece que no está al tanto de las normas. Aquí se acaba mi consejo. ¡Adiós! ¡Maldito pretencioso! ¡Vamos! Primero habrá que ocuparse de estas entropetidas. ¡Uh, vale! Todo es al revés. ¿Es espina de hirós lula? ¡Ay Dios, la hemos liado! Muy bien. Reconozco mi derrota. Me da igual quien las haya contratado para cerarme la boca. ¡Hagan lo que quieran! ¿Cerarte la boca? ¿Para qué? Precisamente lo que queremos es que la abras y nos hables. Somos unas investigadoras especiales del Instituto de Ciencias de Fontaine. Señor Chausibert, sospechamos que guarda relación con el caso de la desaparición del núcleo cinético de Argiun. Le ruego que coopere con la investigación. ¿El instituto les pidió que ayudaran a la investigación escuchando las conversaciones de los demás a escondidas? Desde luego que la fama es merecida. Es un método de investigación necesario. Déjeme que se lo explique. Fusilier le explica a Chausibert la situación en detalle, pero al parecer Chausibert no lo entiende muy bien. No lo entiendo. ¿Qué corriente ni qué núcleo? ¡Lemarque! ¿Qué es todo esto? Jefe, creo que esta señorita quiere decir que un desgraciado robó una cosa del Instituto de Ciencias y que esa cosa puede explotar en cualquier momento. Si esa cosa explota cerca del puerto lumidulce, acabará con todos los peces y los barcos no podrán navegar. Y ellas están aquí para atrapar al desgraciado en cuestión. Señorita, ¿no es eso lo que estaba tratando de decir? ¡Exacto! Parece que hay alguien inteligente aquí. Ya veo, ya veo. Así que están aquí por un buen motivo. Había pensado que ese idiota de Eloilier las había enviado para cerrarme la boca. ¡Ch! Me equivoqué con ustedes. Más tarde las invitaré a un trago. ¿Para cerrarte la boca? ¿No estaban hablando de negocios? ¿Negocios? ¡Ja, ja, ja! Yo me equivoqué con ustedes y ustedes se equivocaron conmigo. Yo no hago negocios con ese idiota de Eloilier. Se pasan los días con la gente de Sneznaya. Lo único que quiere es ganar dinero vendiendo cosas de Fontaine. No es trigo limpio desde que nació. Hace un tiempo vino a pedirme ayuda. Quería que sacara a alguien de Fontaine a escondidas. ¿Sacará a una persona a escondidas? ¿No será? Quizás se trate de señor Knacker. ¿Qué ocurrió después, señor Chausibert? ¡Ch! Al ver que no se traía nada bueno entre manos, no le respondí. Hmm. ¿Acaso son imaginaciones de Paimon? Fusilier parece algo... decepcionada. ¿Eh? ¡En absoluto! ¿Cómo iba a esperar que cometa un crimen? ¡Es imposible! ¡Ja, ja! Hoy ha venido expresamente a amenazarme. Me ha dicho que no puedo contarle esto a nadie. O si no, su jefe, Concini, vendrá a buscarme. Hace un momento estaba a punto de darle una lección, pero ha aprovechado para escapar cuando Lemar las ha descubierto espiándonos. En fin, tendré que esperar a la próxima. Así que el jefe de Loilier se llama Concini. Paimon nunca ha escuchado ese nombre. No pertenecerá a los Fatui, ¿verdad? Paimon lo decía de broma. No es posible que toda la gente de Sneznaya que nos encontremos pertenezca a los Fatui. ¡Ja, ja! A mí también se me pasó por la cabeza. Pero no sé qué tiene que ver Concini con Sneznaya. Lo único que sé es que es un gran comprador. Siempre está comprando todo tipo de artículos y materiales y los envía al puerto. No sé qué clase de negocios hace. Pero si trabaja con Loilier, me temo que no puede ser nada bueno. Jefe, este no es un buen sitio para hablar. Será mejor que volvamos al barco. Sí, síganme. No estaban buscando un núcleo o algo así. Yo les ayudaré con eso. ¿Eh? ¡Qué repentino! No dio ni un rodeo. No pretenderán engañarnos para que subamos al barco, acabar con nosotras y luego arrojarnos al mar, ¿no? El puerto Lumidur. Lumidur, es mi territorio. Si alguien quiere causar problemas aquí, no puedo quedarme de brazos cruzados. Me da igual lo que me están... Me da igual que lo que me están diciendo sea verdad o mentira. Si es verdad, entonces hago bien en no quedarme de brazos cruzados. Si es mentira, al menos puedo evitarle un problema al puerto Lumidulce. No creo que sea tan difícil de comprender. Pues tienes razón. ¡Basta de chachara! ¡Y ya seguiremos hablando en el barco! Vale, entonces estaba todo preparado. Preparado para que nos pillaran. ¡Ahí va! ¡Mira tú qué bien! Había un tesoro. De hecho, no me extrañaría nada que hubiese otro Oculus en alguno de estos barcos. O un cofre. Esto no es este su barco. ¡Qué rayos! ¿Su barco ese que está arriba? ¡Madre mía! Yo pensaba que iba a ser un barco de estos grandes y va a resultar un barquito diminuto. Bueno, no tan pequeño, pero mucho más pequeño y menos molón que el de abajo. ¡Guau! ¿Todo este barco es tuyo? ¿Acaso puede ser mentira? Digan lo que tenga que decir cuanto antes. Esa cosa no iba a explotar en cualquier momento. ¡No hay tiempo que perder! Pero no tenemos más pistas. Según nuestras investigaciones, tú eres el mayor vendedor de contrabando del puerto Lumi-12 y sueles vender objetos relacionados con el Instituto de Ciencias. Cuando investigamos el puerto Lumi-12 descubrimos que algunos artículos mostraban pequeñas reacciones de corrientes de energía de Argiun. Así que creemos que Nacker pudo venir aquí con el núcleo. Y por eso venimos a buscarte. Queríamos seguir la pista de las transacciones, pero no imaginábamos que... Tú no te dedicabas a hacer ese tipo de negocios. A ver, los negocios que yo hago no son todos ilegales. Yo no soy un desgraciado como Loilier. ¡Eh! Tú mismo dices que los negocios que haces no son del todo ilegales. Ni que fueras un ejemplo de la justicia. Si me lo hubieran dicho antes, habría detenido a Loilier. Él quería darme una lección y yo quería ver qué malabares se traía entre manos. Debería haberles dado yo una tunda a todos directamente. Fuiste tú quien se abalanzó sin mediar palabra. Queríamos explicarnos, pero no nos di de oportunidad. ¡Mentira! Yo sí que les hablé. No digas que fue sin mediar palabra. Loilier, Concini, informaré al instituto de estos dos nombres. Pero ahora... Jefe, perdón por interrumpir. Hace un momento Loilier dijo ya no te necesito, ¿no? Sí, esos desgraciados además dijeron que era una lástima que hubiera dejado pasar la oportunidad de ganar una fortuna. Debería haberle dado un puñetazo ahí mismo. Lo que quería decir es que ya encontró a alguien que trabaje por él. ¿Quieres decir que ya hay alguien realizando ese encargo? Y es posible que haya obtenido una recompensa. Entonces, solo tendremos que investigar quien obtuvo ganancias ilícitas últimamente. Tengo entendido que Loilier suele contratar a vagos sin dinero con sueños de grandeza. Porque la gente es muy fácil le engañaría y manipular, ¿verdad? Parece que sabes de lo que hablo. ¿Acaso en el Instituto de Ciencias también hay gente así? ¡Está lleno! El señor Edwin dijo que basta con tomarse en serio la vida para encontrar gente así por todas partes. Paimon se acabó lo de soñar durante la siesta. No hacía falta que enfatizaras eso. Tranquilos. Sea a quien tenemos que buscar primero. Jefe, ¿se acuerda de Cobalt? Pues claro, era el borracho más famoso entre mi tripulación. Le tuve que echar porque tenía la mala costumbre de robar. Cobalt ahora es el principal cliente del timón oxidado. Pitot dice que se pasa los días enteros en la taberna. Quizás podríamos ir a conversar con él. Un momento, no tenemos pruebas. Si vamos de forma tan directa... ¿Pruebas? Ja, ja, ja. Cicobao las necesita. Le ayudaré a encontrar unas cuantas. Pero antes de eso, tendrá que sincerarse conmigo. Leven anclas rumbo al timón oxidado. ¡Au, au! ¡Qué peste alcohol! ¡Esto está lleno de borrachos! Vamos a poder encontrar a Cobalt aquí. Encontrarle seguro que está... Estar seguro que está. Encontrarles otra cosa porque todos son borrachos. Quizás salió a que se le pasará a la borrachera. Pues ya solo nos queda esperar a que no haya se haya caído borracho y haya estirado la pata. En fin, será mejor que vayamos a buscarle con buenas intenciones. Por si acaso, vamos en grupo. La gente de esta taberna no es la más amistosa. Sobre todo usted, señorita investigadora. No nos pierda de vista. Me temo que esos borrachos la atracarían en un santiamén al ver su aspecto tan delicado. Entonces tendrán el placer de probar la fuerza de los mecanismos del Instituto de Ciencias. El señor Edwin me indicó cómo modificar este mecanismo. La energía que dispara es capaz de tumbar a una persona. Paimon y yo buscaremos por allí. Muy bien. Vamos, voy primero. Lemarque, fíjate por los lados. ¿Eh? ¿Por dónde empezamos a buscar? ¿Qué tal si primero preguntamos al dueño de la taberna? Paimon quiere recordar que Kichagos y Berti y los demás dijeron que el dueño no se sabe qué. Buque de la embriaguez. Entrada desbloqueada. Vaya tela. Vamos a preguntar primero al dueño de la taberna. Timón oxidado. Oh, Dios mío. Sí que está oxidado. Un reportero. Te juro que no es culpa mía. ¿Comprar fonta? ¡Una máquina de fonta! La máquina permanece en silencio frente a ti. Lista para ofrecerte una botella de fonta. Recuerda, ¡bébete el mundo! ¡Bebe fonta! Mira tú qué interesante. Ya tengo 11. Equipos para hacer submarinismo. ¿Es con la primera oficial que tengo que hablar? En fin, hablemos. Querida clienta, escucha. ¿Eh? Tú eres... Disculpa, no debería haberte hablado así. ¿En qué puedo ayudarte? En cuanto a Cobalt. Bueno, primero, ¿qué has oído? ¿Te has dado cuenta? Bueno, no es nada importante. Son cosas que se escuchan todos los días en esta taberna. Por ejemplo, algunas personas pagan mucho dinero por la ayuda de otros. Otras quieren vender ciertos productos lo antes posible. Por supuesto, los clientes también mencionan mucho a personas famosas como tú. Pero no te preocupes, nunca hablaré de tus asuntos con los demás así como así. Después de todo, si alguien quisiera obtener información detallada aquí, tendría que... Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Espera, ¿has oído hablar de mí? Claro que sí, tus historias de aventuras, los enemigos a los que has derrotado, qué tesoros has obtenido, qué títulos has ganado. Aunque no puedo confirmar la veracidad de esas historias, tal vez sean tonterías de borrachos. Sin embargo, si realmente te importa esta información o quieres escuchar otras historias... Bueno, ya me entiendes. ¿Cuántos moras quieres? ¿Moras? Bueno, pero si pagas en mora tendrás que comprar más buen vino, ya que la información que tengo aquí es muy valiosa y podría venderla por una buena suma. Sin embargo, si quieres comprar un buen vino, ve a hablar con el timonel. Si yo me encargara directamente de ello, seguramente me regañaría. Si tu información es tan valiosa, ¿por qué no la usas para tu beneficio? Yo... es para evitar problemas. El trabajo aquí es bastante bueno. Sí, es bueno, seguro, cómodo y con bebidas gratis. Lo más importante es que mientras esté aquí, nadie se atreverá a causarme problemas y no me veré obligada a causar problemas a otros. En fin, si quieres comprar un buen vino, voy a hablar con el timonel. Interesante. Entonces no me vas a decir nada, ¿no? En cuanto a Cobalt, uy, de repente se ha encendido todo. ¿Te refieres al señor Cobalt? Hace un momento le vi salir por la puerta de la taberna dando tumbos. ¿Se fue hacia la izquierda o hacia la derecha? No me acuerdo bien, pero lo que es seguro es que ahora no está en la taberna. No es culpa mía, yo tampoco quería, no es culpa mía. Cobalt, estás en un buen lío. ¿No me buscabas a mí? Qué bien, yo no hice nada malo, apiádate de mí, haré todo lo posible para cambiar. Vaya tipo, ¿qué es eso? Factura perdida. Una factura abandonada en el mostrador con marcas descuidadas de correcciones en una esquina del papel. Llegaron tres lotes de mercancía de Liyue. Son muy pesados. Break los revisó. Nuestros amigos de Liyue están atrapados en el puente. Necesitan que alguien los ayude. ¿En el puente? A ver. Por fin, por fin ha terminado el trabajo. ¿Por qué ese tonto de Break no puede hacer bien su trabajo? ¿Qué pasa con Break? Nunca quiere hacer bien su trabajo, solo quiere ganar dinero de forma cuestionable. El otro día lo engañaron para vender un fruto seco llamado Burburanja, pero no vendió ni uno. Ahora tiene una gran deuda y los acreedores lo acosan cada día. A pesar de la situación, en lugar de pensar en trabajar honestamente y saldar la deuda, solo quiere hacer un buen negocio y ganar mucho dinero para pagar lo que debe. ¿Quién escuchó hablar de pedir prestado dinero para hacer negocios y saldar deudas? Quiere que me una, pero yo no soy tan loco. ¿Así que lo rechazaste? Por supuesto, tengo mis propios negocios. Ejem, lo que estoy haciendo son negocios legales. ¿Sabes lo que es la fonda? Conocí a algunas personas que planeaban hacer su propia versión de fonda y crear una bebida especial. Cuando lo tengan todo preparado, haré de intermediario para que los transeúntes que estén por el puente prueben la bebida con el objetivo de promocionarla. ¿Por qué probarlo primero en el puerto? Hay muchas personas que entran y salen del puerto Lumi Dulce todos los días, incluyendo a aquellos que visitan Fontaine por primera vez. Quiero que esta bebida sea su primera impresión de las bebidas de nuestra tierra. ¿Espera que el público conozca nuestra imitación de la bebida fonda? Va, nuestra bebida será la número uno de Fontaine. Este negocio... ¿Qué pasa? Este es un negocio honesto. No hay ni robo ni engaño. Todo se debe al esfuerzo y a la dedicación. Hoy en día ya no hay mucha gente honrada como yo, que además trabaja muy duro. Si todos los de la corte de Fontaine fueran como yo, ¿cuán justo y equitativo sería el mundo empresarial de Fontaine? Oye, se supone que... Ah, que se hace la justicia. Ya me parecía. Tiene que andar por aquí cerca, Cobalt, porque ya había salido, se lo han dicho. Preguntemos por aquí arriba a ver si alguien la ha visto. Segundo oficial. Uy, ¿dónde está el jefe? ¿Es este? Break. No sé qué van de hablar de él. Me obligaron. Para ganarme el pan tuve que buscar otra forma de subsistir. ¿Por qué hablas solo? ¿Tú? ¡Qué susto me has dado! Pensé que eras otro acreedor. Estaba pensando en empezar nuevos negocios. Si funcionan, ganaré muchos, muchos moras. Tendré bastante para dejar la corte de Fontaine y comenzar una nueva vida. Pero dé mal, es de cobarde. Bah, se merece vivir en la pobreza. Ese tipo no aprovecha una oportunidad para ganar dinero ni aunque la tenga delante de sus narices. marcharte. ¿Y el dinero que debes? Ese dinero fue fruto de una estafa. Cuando lo pedí prestado no sabía que se inventarían tantas excusas y me aplicarían un interés tan alto. Si solo tuviera que devolver el dinero que me prestaron podría aceptarlo a regañadientes. Pero ahora dicen que solo los intereses ascienden a tres veces esa cantidad. Lo mismo primero antes de firmar tendrías que haber mirado lo que ponía en el papel, ¿no? No voy a pagar. Me estafaron. No es mi deuda. Por desgracia es tu deuda. Entonces, ¿por qué perdiste un préstamo? En ese momento necesitaba dinero con urgencia para mi negocio pero nadie de mi alrededor estaba dispuesto a prestarme así que recurrí a ese grupo de estafadores como último recurso. Ahora ya da igual. Si puedo obtener ese objeto y venderlo podré olvidarlo todo. ¿Qué objeto? Recorte de periódico dañado Una vieja edición local del pájaro de vapor. Recortada y abandonada aquí. Se espera que las importaciones de té del Valle Chenyu disminuyan en el próximo trimestre así que los precios del té del Iyue y de sus productos en el mercado subirán hasta moras. En la esquina inferior derecha del recorte hay unas líneas encerradas en un círculo marcadas con asterisco seguidas con tres grandes signos de exclamación. A ver, revisar el contenido redado por un círculo. El proyecto de acualíneas en el puerto Lumi Dulce se ha suspendido nuevamente. Los trabajadores se estacionaron en el puerto y no se sabe su condición actual. Mirad el contenido marcado con un asterisco. Recientemente se arrestó a todos los altos mandos de la organización criminal Club de los nuevos pantalones y podría romper el equilibrio del poder bajo tierra de espina de Irosula en el puerto de Umi Dulce. Bueno, interesante. A ver, Pitot. Por un momento me pareció que había aparecido alguien a mi lado. Bienvenida al timón oxidado. Escoge todo lo que quieras. ¿Qué hay? Quiero ver qué hay. Por favor, siéntate libre de elegir. Si quieres comprar un buen vino por separado tendrás que hacerme otra oferta. Ah, ok, productos de contrabando. No sé, a lo mejor vendía información. ¿Viste a un tipo llamado Cobalt? Pues claro. Hace un momento invitó a todos a una ronda. Después de beber se fue dando tumbos. No sé de dónde habrá sacado tanto dinero ese tipo. Ha sacado mucho dinero, eh. Está por aquí cerca. ¿Qué rayos? Ahora soy rico. ¿Cómo se atreven a despreciarme? No falla. En todo el puerto luminulce sólo puede haber una persona con este aspecto. Cobalt, levanta. ¿Quién eres? Ahora tengo dinero. ¿Quién te crees que eres para gritarme? Ya veo. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Me lo explicas al detalle? Eres Sausie Bird. Todo por tu culpa. Por haber estado trabajando contigo no me he podido hacer rico antes. ¡Ay, Dios mío! Oye, me ibas a disparar a Nicky ni siquiera te había empezado a pegar. Ni siquiera me había mostrado los kills hasta ahora. ¡El jefe! ¡Causie Bird, ten piedad, te lo suplico! Que tenga piedad, eso dependerá de cómo te comportes. Lemar, átale y llévalo al barco. Mejor mando de Sausie Bird, llevará Cobalt de vuelta al barco. Cobalt, ¿se te pasó la borrachera? ¿Puedes hablar en condiciones? ¿Qué es el jefe, Chausie Bird? Hace un momento estaba bebido y no sabía lo que decía. ¡Perdóname, perdóname! ¿Quieres un poco más? Sí, exacto. Tiene usted toda la razón con todo. Respóndeme las preguntas que voy a hacerte. Cómo te atrevas a decir tonterías, te dejo sin dientes. ¿Entendido? Vaya tipo. Espléndido, entendido, claro como el agua. Pregunta número uno, Loilier te contrató para que trabajaras para él. Pues... Contaré hasta tres. Sí, sí, me contrató para que llevara a una persona a un lugar del puerto Lumi Dulce, pero no sé quién era. Después de llevarle hasta aquí, hasta ahí, agarré el dinero y me fui. Pregunta número dos, ¿llevaba algo encima a la persona a la que llevaste? Que si llevaba algo, cargaba con una bolsa muy grande y no dejaba que nadie viera lo que había dentro, pero la bolsa era muy extraña, estaba muy caliente y salían ruidos de dentro. ¿Acaso era? Era el efecto del autocalentamiento producido por el Argiun contenido. Escuché al señor Edwin hablar de ello. El núcleo cinético debía de estar en esa bolsa y la persona que lo llevaba debía de ser Nacker. Si explotas, si explotas, eso no haría muchas molestias. No más explosiones. ¿No has tenido suficientes? Tercera pregunta. ¿A dónde llevaste a esa persona? Indícanos la ubicación. El jefe ¿puede darme un mapa? Era un sitio muy apartado, no sabría decírselo bien. Está bien, luego te daré un mapa. Acuérdate, no quiero ninguna tomadura de pelo. Jamás me atrevería. Cobalt marca en el mapa la ubicación del lugar. Jefe, mira, este es el sitio. Cobalt, no nos estarás metiendo en la boca del lobo, ¿verdad? ¿O acaso buscaste a alguien para que me coma vivo al llegar ahí? ¿Cómo iba yo a atreverme? Jefe, sabes muy bien que yo siempre fui una persona leal. Jamás te mentiría. Está bien. Bueno, lleguemos ahí. Cuando lleguemos ahí tú irás primero. ¡Leberán Clash! ¡Vamos a este lugar! Chausibert toma el timón y rápidamente llegan al punto de recogida que dijo Cobalt. Jefe, es por ahí cerca, pero tenemos que avanzar un poco más. Uy, una gotita. Y parece que no se lleva muy bien con esos Illichurls. Están discutiendo sobre algo. ¿Esto no son las ruinas del Fuerte Carictis? Uh, interesante. Persona con pinta malvada. Eh, por aquí entramos antes, eh. Están entradas las ruinas. Creo que he mezclado un poco esta misión. Un dispositivo, un dispositivo, ¿eh? ¿Qué tipo de dispositivo es ese? ¿Será uno de esos que pueden derivar a la gente fácilmente? No, dejé en ese dispositivo a Lemarque. Nah, es imposible, nunca da tiempo. un momento. ya estamos muy lejos. Señorita investigadora, ¿qué dice tu dispositivo? No dice nada. Aquí no hay ni rastro de corrientes de energía de Argeum. Qué raro, ajusté la sensibilidad al máximo. Además, las corrientes de energía de Argeum no desaparecen tan fácilmente. Qué raro, juraría que tenga un fragmento de Argeum justo aquí en el bolsillo. Creo que ese aparato está roto. Este dispositivo es un prototipo que hizo el señor Edwin. Es imposible que tenga algún problema. Lo idolatrabas, ¿eh, chica? ¿Eh? ¿Pas por qué de repente? Además, los mecanismos de después... ¡Lo sabía! Patín, ¿cuánto dinero te dio Lowlier? ¿Quién es Patín? ¿Quién es Patín? ¡Ja, ja, ja! ¿Le han cambiado el nombre a alguien o simplemente otro miembro X? La verdad es que... Una cantidad que no ganaría en la vida contigo, Chausibert. Pero, ¿no está hablando con el otro tipo o no es borracho? No te preocupes. Yo también tengo una familia a la que alimentar. ¿No te remuerde la conciencia ganar dinero sucio con ese desgraciado de Lowlier? ¡Ah! ¡Ahora, ahora! ¡Je, je, je! Jefe, aquí todos tenemos las manos manchadas. El dinero que ganamos nunca ha sido limpio. Lo único es que a ti te gusta darte aires de grandeza. ¿Qué si un negocio no es buen, no es muy bueno, que si otro hace daño a la gente, te crees un héroe? ¿Qué es lo que pasa al final? Que ni ganas dinero ni consigues quedarte con tus hombres. El único dispuesto a quedarse a tu lado es ese imbécil de Lemarque. En vista de nuestra camaradería, Morghen no se ensañará con él. ¿Morghen? ¡Oh, no! Lemarque sigue en el barco. No te preocupes, tiene el protector de rayos de Neumousia que modificó el señor Edwin, así que está completamente a salvo. Esto te lo acabas de inventar, ¿verdad? Ejeme. Cobalt, ocúpate de ellos cuanto antes. Loilier aún nos debe dinero. Basta de chachara, adelante. Otra vez. Pero este hombre no aprende. Este hombre no aprende. No aprende para nada. Se le va la pinza y quiere que Amnes iba a ganar. Cierra el pico y da la cara. Ha vuelto a salir corriendo. Sí, Lemarque debería estar encargándose de Morghen. De hecho, parece que así ha sido. Esto sí que es útil este dispositivo. Ay, parece que Lemarque se encargó solito de esa persona. Jefe, ya está de vuelta. Parece que a usted también les atacaron. Eso quiere decir que... Loilier compró las voluntades de Pattin y Morghen y Cobalt los llevó hasta la boca del lobo. Ay, había una conversación mía, qué tontería. Un momento, si Loilier hace tiempo que compró sus voluntades cuando hablaron con Loilier. Seguro que aquella vez que se citó conmigo tenía intención de acabar conmigo para silenciarme. Ser tan despiadado es muy propio de él. Menos mal que la señorita investigadora y Lumine aparecieron de repente y le estropearon los planes. De lo contrario, estando en un sitio tan pequeño, me temo que se nos habría sido muy difícil salir de una pieza. Pero, atacaron dos veces seguidas. ¿Acaso les preocupa que descubramos algo? ¿Qué es lo que temen que descubramos? ¿Qué es lo que temen y se trata de un trabajo complicado? ¿Anaquer transportando de forma encubierta que no era un comerciante? ¿Achao Sibert que protege el puerto de Loilier al jefe de Loilier al mayor comprador de Sneznaya? Esto como demasiado llamativo como para ser eso. Concini compró artículos cotidianos y equipamiento y los envió al puerto de Loilier. Vale, debo asociar. Vamos a ver primero más desciframientos. Al jefe de Loilier. Parece que con quien contrató a Loilier fue el de Sneznaya llamado Concini. Josiebert dice que se encarga de guardar todo el puerto así que debe ser alguien con una capacidad extraordinaria. Parece que ni siquiera Loilier puede compararse. Teniendo en cuenta cuánta gente ha sido contratada para ayudar el trabajo que pide Concini debe ser bastante duro. Loilier contrató a Cobault para que llevara a Naker que tenía el Arcium a algún lugar del puerto Lumidulce. El puerto Lumidulce es un puerto internacional así que si el envío se dirige hacia el interior no creo que esté haciendo negocios con el extranjero. ¿Qué es lo que temen que descubramos al mayor comprador de Snez Naya que a su vez es el jefe de Loilier que no es un comerciante. El objetivo de Concini si Concini envió la mercancía no fue para hacer negocios sino para mantener a cierta persona o su investigación. Interesante descifrar de nuevo. Entregar conclusión. Nada pero yo creo que tengo que seguir descifrando ¿no? A Naker ¿no? Que debe ser el objetivo Esto es más complicado de lo que parece. ¿Qué es lo que temen que descubramos? Esto ya lo hemos usado así quiero pensar que no va a ser. El objetivo de Concini ya he probado y no era Esto no lo puedo utilizar porque tengo que primero asociar ideas. Creo que primero deberíamos quitarnos a los dos amarillos. No sé muy bien cómo relacionar esto. Velo y Lier Naker y Concini ¿pueden ser la misma persona? Es evidente que Concini y Naker ya estaban compinchados. Concini llevó a Naker a algún lugar del puerto numidulce. Y Chau Sibert ¿igual él es el objetivo de Concini? No tenía mucho sentido. He probado ese porque los demás me parecían muy raros y este también lo era pero bueno robando negocios. A Loi Lier debía preocuparle que Concini descubrirá que Chau y Bert era más capaz de él y se quedara sin trabajo. Por eso quería matarle. Igual la relación entre estos dos. Entonces ¿esos tres estaban compinchados? ¿esos tres concini? ¿esos tres concini? ¿esos tres concini? Le pidió a Loi Lier que buscara un cocinero para hacerle de comer a Naker. ¿Cuándo? ¿Me he perdido algo? ¿Qué? 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 ¿Algo mal? Ya veo. Desde luego que es muy propio de ese desgraciado de Loi Lier. Serás una enana pero no tienes ni un pelo de tonta. Lo de enana sobraba. Ahora sabemos con certeza que Naker está en el puerto Lumi Dulce. Nuestra área de búsqueda se ha reducido un montón. Aquí hay gato encerrado. Jefe creo que lo mejor será que interrogues que interrogarles para comprobar si tienen información que sea útil. Y a mí este tío me parece demasiado leal quizás. Sí, tienes razón. Patin, conoces las reglas ¿verdad? Haré lo que diga jefe. Muy bien. Tienes agallas. Lemarque, apriétales las cuerdas a Elja Morgan. Ustedes vayan al camarote a descansar. Por cierto, acuérdense de buscar unos tapones para los oídos porque esta noche no va a ser tranquila. Tras pensarlo durante un buen rato decides sentarte a descansar. Por la noche te despiertan unos sonidos extraños que provienen de fuera del camarote y el ruido de algo pesado cayendo al agua. ¿Qué se habrá caído al agua? ¿Será que alguien necesita ayuda? Un momento, Chausibert dijo que no íbamos a tener una noche tranquila. No miras que los están ejecutando, por así decir. Te acercas a la puerta y pones la mano en el pomo. El alboroto en el exterior ya se ha calmado y solo queda el sonido amortiguado de las olas golpeando el barco mientras permaneces vacilante frente a la puerta. ¿Qué te esperará afuera? ¿Una pregunta? ¿Una respuesta? En cualquier caso, con un simple giro de muñeca, ¿podrás comprobar ciertos pensamientos? Tienes dudas, aunque en el fondo de tu corazón ya conoces la respuesta. Decides ir a buscar a Fusilier para preguntarle su opinión. Al girarte, ves a Fusilier tratando de taparse las orejas mientras finge estar durmiendo. Al final, Paimon y tú deciden contener su curiosidad y no vas a preguntarle. En fin, lo mejor será que la noche termine cuanto antes. ¡Hemos sido unos cobardes! ¿Descansaron bien? Pattin y Morgan los desembucharon todo. ¿Tortura y ejecución? ¿Los desembucharon todo? ¿No nos querían amenazar con matarnos? Señorita investigadora, no hace falta que profundice más en el asunto. Lemarque, cuéntales. Sí, jefe. En pocas palabras, gracias a la colaboración de esos dos, sabemos que hoy van a enviar dos cargamentos de mercancía a un sitio. Pero lamentablemente, no saben de qué sitio se trata. Lo único que saben es cuándo va a llegar la mercancía a la costa. Nos toca adivinarlo, entonces. Yo sé lo que hacer. Si usamos este detector de corrientes de energía, quizás podamos encontrar alguna pista. Si ese lugar es el escondite de Nacker, seguro que la gente que entra allí llevará consigo energía de Argeuma al salir. ¡Oh! Eso quiere decir que si escaneamos la zona con este dispositivo y empieza a sonar, podremos saber a dónde se dirige. ¿Qué dices de sonar? Esos dispositivos hace mucho que se quedaron anticuados. El que tengo yo es un dispositivo silencioso de última generación. Da igual qué suene o no, lo importante es que sea una buena idea. Es que es una buena idea. El tiempo apremia, pongámonos en marcha. En cuanto a esos dos, esos dos se volvieron a la tierra natal de todos los marineros. No te preocupes por ellos. ¡Leven al class! Ejecución. No me está cayendo nada bien este tío, ¿eh? Esto tiene muy mala espina. Me está dando muy mala espina, tío. Debería ser por aquí cerca. Parece que la mercancía aún no ha llegado. Vamos a esperar aquí un rato. Debemos permanecer en la alerta. Esos tipos podrían aparecer en cualquier momento. La multitud se esconde a un lado para esperar que la mercancía aparezca. ¡Allí! Esas son las personas a las que estamos buscando. Así es. Parece que están recibiendo la mercancía. Seguro que van a ponerse en marcha de un momento a otro. ¿Por qué estamos escuchando a escondidas otra vez? Aunque esta vez estamos espiando a los ladrones de tesoros. Es una costumbre del Instituto de Ciencias. ¿Qué dices? ¡Ups! Lo siento. Vamos a seguirles. Con cuidado. No podemos dejar que nos descubran esta vez. ¡Otra vez! ¡Ja, ja! Llevan una buena mercancía con ellos, ¿eh? Echa falta la mecánica de esconderse. Como no la tenemos vamos a mantenernos bastante a distancia. Si no, no sé a cuánto estoy de que me detecten. Aproxímate al transportista sin que te descubra. A ver, a mí me han dicho que le siga. Me estoy intentando mantener a unos 28, 27 del... de la mercancía. Está cambiando... Eh, se está saliendo del sitio esto, ¿eh? Vale, vale. Simplemente voy a mantenerse cerca. Estamos saliendo del círculo y no he sabido si era porque a lo mejor sí que tenía que pillarles por la espalda o algo así. ¿Perdón? ¿Quién es en ustedes? ¿Qué hacen aquí? Me descubrieron. Esta panda de sabuesos tiene un muy buen olfato. Señorita investigadora, lo de pensar te lo dejamos a ti. Nosotros nos encargamos de la acción. ¡Ay! ¿Qué? Eh, un momento. ¿A qué te refieres? Demarck, Lumin, vamos, derrotemos, derrotemos a todos. ¿Por qué me siento como si fuese ahora de repente una matona cualquiera a servicio de otro matón? ¡Ese desgraciado del oil gear! ¡Ya entregó casi todo el dinero! ¿Tanto le cuesta pagar el resto? Aquí todos nos dedicamos a lo mismo. Yo también me muevo por el dinero. No me lo tengas en cuenta. Paimon, ocúpate tú de él. ¡A la orden! Jejeje, te vas a enterar. A ver cuántos pelos te arranca primero Paimon. ¡No! Espera un momento, detente. ¿Cuánto dinero te dio el oil gear? Yo también puedo darte. O mejor aún, si me dejan con vida iré a buscar al oil gear y traeré el dinero. Nos lo repartiremos a medias. No tienes que tomarte tantas molestias. Te haré algunas preguntas y si las respondes bien, te soltaré. Respuesta incorrecta, adiós pelo. Adiós pelo. Loelier las contrató para traer la mercancía hasta aquí. No, perdón, me sabe que iba a hablar el otro. Loelier las contrató para traer la mercancía hasta aquí. ¿Dijo para quién era el envío? No lo sé. Loelier solo me dijo que trajeron la mercancía hasta aquí y que alguien vendría por ella. Yo trabajé con él dos veces antes y siempre es lo mismo. Lo único que cambia es el lugar. Una vez decidí quedarme a escondidas para ver quién era el comprador pero no apareció nadie. Solo había un grupo de personas que se llevaron una mercancía en esa dirección. No me atreví a seguir fisgoneando así que me fui. ¿Es suficiente esta información al cambio de mi vida? Muy bien, eres sincero. Desaparece de mi vista y acuérdate de no volver a trabajar para Loilier. Ese tipo no es trigo limpio. Tú tampoco. El jefe ¿quiere que le siga? No hace falta. Dejemos ya, seguirle para acabar con él, ¿no? Dejemos que primero vaya a molestar a Loilier. Hace un momento dijo que alguien vendría por la mercancía. Señorita investigadora, saca ese dispositivo tuyo que pita. Tenemos que seguir avanzando. Ya dije que es un modelo de última generación que no suena. Vale. En teoría hay que ir por aquí. Me estoy fijando que este camino no aparece en el mapa. Los datos dicen que debería estar justo ahí. Está dando una respuesta débil. Igual puede ser que haya una escondite bajo tierra por aquí y estemos detectando la región pero muy de lejos. cada vez más intensa. Salvemos de la chimenea. Oye, qué casita más chula, ¿no? Documentos sobre la mesa. Un montón de papeles garabateados donde no se puede leer nada de lo que está escrito pero se puede inferir que la persona que los garabateó no estaba de buen humor. Las lecturas son muy altas. Alrededor de esta casa hay restos muy claros de corrientes de energía. ¿Cómo es posible que Naker aún esté con ánimos para construir una casa aquí? Quizás esté ocupando la casa de otra persona. La celadura no parece muy difícil de abrir. Échense atrás. No la habrás por la fuerza. Puede que aquí viva alguien y que por algún accidente haya una corriente de energía. En ese caso bastará con pagar los desperfectos. La investigación corre a cargo del Instituto de Ciencias así que el dinero lo ponen ustedes. ¿Qué? ¿Con qué están haciendo mi propiedad? ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Nah! ¿Eh? No es Naker pero parece que la ropa que lleva es del Instituto de Ciencias. Vienen a traerme la mercancía, ¿no? Déjenla detrás de la casa. ¿Es que no vieron la nota que había en la puerta? Uy, es verdad hay una nota. ¿Y ustedes? Edwin ya me pareció a mí. ¿Sabes cómo me llamo? No me digas que lo Ilía era revelado mi nombre por ahí. En fin. Traiga la mercancía cuanto antes. El inhibidor muy pronto estará terminado. ¿Por qué me miran así? Paimon debe de estar teniendo alucinaciones por haber volado tan rápido. Edwin Stinghouse está vivo. ¿No moriste en la explosión del Instituto de Ciencias? Como dije al principio del episodio eso dicen no tiene que ser verdad. Igual como Naker nos ha robado sin pruebas. ¿Qué tontería están diciendo? Debería estar investigando en vez de perder el tiempo con ustedes. Tengo mucha prisa. Soy Fusilier del Grupo 3. Señor Edwin usted supervisó mi investigación y me ayudó a ajustar el protector de rayos de neumousia. ¿El Grupo 3? ¿Qué grupo es ese? ¿Protector de rayos de neumousia? Oh, ya lo recuerdo. Es aquel dispositivo poco eficiente. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. En fin, lo creó una investigadora pero es completamente inútil. Oh, un momento. Tú debes de ser la investigadora señor honorífica. Lumín oí mucho sobre ti. ¿Cómo es que me conoces? Ja, ja, ja. El señor Concini me habló de lo que hiciste y del título que conseguiste. Naker será Concini. ¿Sabéis? Me lo estaba imaginando. He de reconocer que el título te es totalmente merecido. Tienes pinta de ser trabajadora. Ejem. Claro está que también conozco el motivo que te trae a la investigadora señor honorífica hasta aquí. Seguro que es por el núcleo cinético que robó ese listillo de Naker. Pues no, no soy la misma persona. Lamento decirles que a pesar de que no posee creatividad alguna es un investigador nefasto y no para de estropearme el equipamiento de investigación. Ahora estamos en el mismo bando así que no les voy a revelar la ubicación de Naker. Le comprendo perfectamente pero acabo de encontrar este mapa en la casa. Tiene marcado una zona. Por los siete. ¿Cómo pudieron encontrar ese mapa? Pero bueno, no pasa nada. Encontrar su ubicación exacta no es nada fácil. Vamos, vayan a buscarle. No encontrarán a Naker ni aunque se recorra en la zona cinco veces. Tardamos cinco años en crear ese lugar. Recuerdo que al acabarlo retomé cinco investigaciones y reconstruí cinco dispositivos. Si sucediera en el Instituto de Ciencias me quintuplicarían el sueldo. ¿Qué ocurre ahora, Lumín? Se está volviendo loco. Quizás su personalidad del Instituto de Ciencias esté despertando. Lemarque, quédate aquí para vigilarle. Señorita Inves, señorita Fusilier, esto va a ser peligroso. Será mejor que yo me lleve el dispositivo y les lleve a ocuparse de esto. No, vayamos cuanto antes. Quiero irme de aquí. pobrecilla, además han dicho que su dispositivo no vale para nada. Parece que la señorita Fusilier está un poco alterada. ¿Qué le ocurre? ¿No era nada admiradora de Edwin? Será mejor que no los perdamos de vista. Adelante, vayan a buscarle. No le encontrarán ni aunque se recorra la zona cinco veces. ¡Cinco veces! Pues la recorreremos seis. Como no recobre la normalidad en menos de cinco minutos, le voy a dar cinco muñetazos. ¿Cómo ya está? Una mentira prevista. Ha cambiado el nombre de la misión, creo, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Ves? Sabía que no la encontrarían aunque se recorrisen la zona cinco veces. Si les apetece, pueden quedarse a beber un poco de té. Acabo de comprar cinco tazas y varios cuencos. Parece que el número cinco le apasiona, señor Edwin. Oh, se trata de un número mágico. Si se usa correctamente, puede abrir las puertas de la inspiración. Por cierto, el total hay cinco puertas de la inspiración. Así que como mínimo tendrás que girar cinco pomos. ¡Cinco! ¿Lo sabes? ¡Cinco! Discúlpeme, pero ahora lo que me apetece es darle cinco puñetazos. Le ruego que cierre la boca, ¿estamos? Por favor, dejar los paquetes en la puerta. No llamar a la puerta, dejar mensajes ni pedir firmas. Estoy harto de firmar. ¿Cómo que hay mucha gente que sabe? Estás aquí, Edwin. Oye, pues está guay esta casita, la verdad. ¡Eh! Se ha apagado el fuego de la chimenea. Vaya, por Dios. En fin, creo que lo vamos a dejar por aquí, que ya llevamos una horita. No sé cuánto le quedará a esta misión, pero tiene pinta de que, aunque no está marcada como misión especial de estas largas, otros 40 minutos podría durar fácilmente. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!